Esta sí la voy a dejar por el momento La imagen de Boobs ¡Ay, cabrón! ¡Balazos! ¡Hay balazos! ¡Están balaseando! ¡Están balaseando! ¡Están balaseando! ¡Todos para abajo! ¡Todos para abajo! ¡Están balaseando, cabrón! ¡Están balaseando! ¡Ay, güey! Casi me tiraron un pinche balazo Casi me tiraron un pinche balazo, güey ¿Qué pasó? No, 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 no voy a quitar eso No, 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 perdón Entendí Todo bien, perdón Una disculpa ¡Ay, cabrón!